No solo tenemos una relación única con Cristo en la iglesia. También tenemos una naturaleza única que es parte de la iglesia. Me he referido un poco a eso antes, pero permítame entrar en detalles aquí. En el Nuevo Testamento, cuando estudia la Biblia, la Palabra de Dios, encontrará muchos símbolos, metáforas, cosas que se usan para describir la naturaleza, la función, la conectividad de la iglesia. Pero quiero enfocarme solo en tres que son importantes y que son las que nos hablan en voz alta. La primera es que la iglesia es un cuerpo. En Romanos capítulo 12, en 1 Corintios 12 y 13, y nuevamente en Efesios 4, vemos que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, se refiere a la iglesia como un cuerpo. No es una organización, no es un negocio, no es una multitud, es un cuerpo. Y eso significa, con todas las indicaciones, implicaciones de esto, que debemos funcionar juntos como un cuerpo que se ayuda mutuamente. Tenemos diferentes funciones, pero estamos trabajando en sinfonía unos con otros. Alguien puede tocar ese instrumento, alguien otro instrumento, pero en una sinfonía, todo lo que tocan se une para crear una imagen hermosa y completa. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no se trata de personas que simplemente se unen y asisten a un servicio organizado con varias partes y piezas. Podemos reunirnos los domingos para la adoración y otras actividades y llamar a eso ir a la iglesia. Pero a menos que también nos unamos para funcionar como un cuerpo que refleje los principios en el Nuevo Testamento, no somos verdaderamente la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo que pretende funcionar juntos. Eso nos lleva a otra metáfora que se usa en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia de Jesucristo de que la iglesia es una familia. En primer lugar, se deriva de la naturaleza y el carácter de Dios como Padre. Yo, como hijo de un Padre, quiero ser como Él. Nunca seré Él, no quiero ser Él, pero quiero ser como Él. Efesios 3.14 describe que debemos asumir el carácter de nuestro Padre. También significa que debemos actuar como una familia. Los términos familiares se usan en todo el Nuevo Testamento para describir el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2.12 al 14. Gálatas 3.26. Primera de Tesalonicenses 4.9. Primera de Pedro 1.22. Primera Corintios 2. Especialmente el versículo 31, donde Pablo nos habla de un camino más excelente que nos lleva a Primera de Corintios 13, el capítulo sobre el amor. Debemos amarnos, cuidarnos unos a otros. Estamos unidos unos con otros. Mi familia terrenal estaba muy quebrantada, pero mi familia celestial, mis hermanos, mis hermanas, que están conectadas con Jesucristo como Salvador y Señor, son mi familia. Y los amo como mi familia, los sirvo como mi familia. Debemos cuidarnos unos a otros como familia. La tercera imagen que se usa en el Nuevo Testamento es la iglesia como un templo. Es muy importante la forma en que Pablo ha usado un símbolo importante para describir a la iglesia. Primero que todo, como templo, la piedra angular principal, Efesios 2.20 y Primera Corintios 3.11, la piedra angular principal es Jesucristo. No sé si lo sabes, pero en ese tiempo, la construcción de edificios se hacía sin un conjunto de planos. No dibujaban las cosas con un telescopio o brújula. Lo que hicieron fue tomar una piedra y colocar la piedra exactamente como tal. Y esa piedra determinaría la longitud, la anchura, la dirección, la configuración del resto del edificio. Y Pablo, teniendo eso en cuenta, llama a Jesús la principal piedra angular. Él es la principal piedra angular del templo del Dios vivo, la iglesia. Establece la dimensión, la dirección, la altura y la profundidad en su propia persona. También significa que los creyentes se están reuniendo en un propósito unificado, como dice la escritura en Efesios 2.21, como un templo santo en el Señor. Por favor recuerde, al usar la palabra templo no hablamos de edificios. Esto no tiene nada que ver con edificios o estructuras. Puede reunirse debajo de un árbol, puede sentarse en una roca, puede reunirse en campo abierto, puede estar en un hermoso edificio multimillonario, pero ninguna de estas cosas es la iglesia. La iglesia es un templo santo viviente para Dios. Es la gente que cree en Cristo, que son santificados individualmente y sometidos al Señorío de Cristo. 1 Corintios 6.17 y 20. También 1 Pedro 2.5. Así que las partes del cuerpo de Cristo deben ser santificadas individualmente o comprometidas y sometidas al Señorío de Cristo en sus vidas personales. Y corporativamente, como iglesia, como templo del Dios viviente, también debemos ser santificados y sometidos, comprometidos con el Señorío de Cristo en medio de nosotros. Con frecuencia pienso sobre el uso de la palabra templo. Hay muchas religiones que usan la palabra templo para describir sus edificios religiosos donde se reúnen. Y hablamos antes sobre la única cosa que el cristianismo tiene, que ninguna otra religión tiene en todo el mundo, y eso es la presencia de Dios. ¿Qué hace que nuestro templo sea sagrado? Les digo, es la presencia del Dios viviente, viviendo dentro de cada individuo. Y luego, cuando nos unimos como cuerpo, como familia, como templo de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. No se trata de qué tan elegante es su adoración, o cuántos instrumentos tiene, o qué tan buena es la predicación, o cuán maravilloso es su edificio, o todas esas partes y piezas de un servicio. Eso no hace que su iglesia sea poderosa. Lo que la hace poderosa es en todo lo que usted hace invitando, haciendo un lugar para la presencia del único Dios Dios viviente. Eso es lo que hace que la iglesia sea un templo bajo el Dios vivo. Hermano, hermana, en todo lo que haga en el ministerio, todo lo que haga debe ser para invitar y hacer un lugar para la presencia del Dios viviente. Si no tiene eso, todo lo que tiene es religión. Jesús no vino aquí para comenzar una religión. Él vino a sacrificarse, a abrir el camino de la salvación, a llevarnos a todos a una relación con Él mismo. Para esto fuimos creados, en primer lugar, para tener una relación íntima con el Dios viviente. Y en la iglesia, la iglesia es acerca de su presencia, con todo su pueblo unido para estar en su presencia. Debemos hacer el esfuerzo, esforzarnos, debemos orar, debemos buscar diligente y fielmente para ser siempre la iglesia desde la perspectiva de Dios. El templo, la familia y su cuerpo lleno con su presencia.